En el fin de semana quiero los... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Malo, mano! ¡Ela Rítmico! ¡Cabera, cabera, cabera! ¡Soy tu amigo la Rítmico! ¡Mitas, cómo es la Rítmica! ¡Buenas noches! ¡Feliz Viernes! ¡Hola, lindo Cota! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Qué semana! ¡Semana de fiesta! ¡Semana de alegría! ¡Seno que lo diga Mari Escalante! ¡Como está buenas noches! ¡Cuena mañana! ¡Buenas noches! ¡Vamos para Grecia donde la China! ¡Vamos para la playa! Vamos para... ¿Dónde eras? ¿A Mateo? ¿A Mateo? ¿A Mateo? Sí, Paulita. ¿Dónde Paulita? Aprovechar el fin de semana. No, no, no. Somos un equipo súper social. Claro. Súper social. Para contrataciones al ocho. Aquí están las fiestas en su casa. No, ya hablando en serio. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Viernes. ¿Listos? ¿Verdad? El cuerpo lo sabe, claro que sí. Buenas noches. Sí, correcto. Sí, listos. Listísimos. Hoy toca. Y vean la felicidad de todos. Vean qué cara de negra y de la que tiene. Ya, ya, ya. Ya estamos recuperados. Estamos felices. ¿Qué dice ahí? ¿Cotico? ¿Cotico? ¿Qué ocupa seguidores? ¿Qué ocupa seguidores? A lo que hemos llegado, Coto. A lo que hemos llegado. Viernes y conexión lo sabe. Así es. Y Mauricio no perdona. Ok. Pero iniciamos con... Hace día no jugamos esto. Hace día no jugamos esto. ¿Sabe, verdad? ¿Cáles se hace bien? A, B, C, D, E. Y oiga, yo estoy feliz porque esto ya le hemos estado contando. ¿Vieron cuál es el programa preferido de los chicos en estos días? ¿Qué salió? La publicación. Ahora otro. ¿Cuáles de las noches? Hoy, ¿cuál es? Conexión. Conexión. Cazas ustedes. Conexión. 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 Gracias, familia. Conexión. Conexión. Vamos una vez con... Las sopas de letras. Muy bien. ¿Quién va a iniciar? ¿Cuál es el Goto? Es el Goto. Maris Calante, va. Vamos a ver las palabras. Vamos a ver las palabras. Hoy agarramos una por una la letra, ¿verdad? O una en cada mano. ¿Cómo lo hacemos hoy? En cada mano. hoy porque hoy dejemos que vamos a ver cuáles son las letras o saber cómo son adjetivos para una persona que pueden agarrar lo que guste sea lo que guste como quieran las equipas en la mano adjetivos de una persona o adjetivos para una persona es lo que tienen que armar perfecto como si ustedes agarran lo que gusten y no son selectivos pueden solo consonantes y eso no les sirve para nada bien entonces el consejo un consejo como su buen amigo que soy bueno primera pregunta cuántas calorías cuántas calorías en un banano es facilísimo qué pasa aquí un banano usted sabe más de eso de calorías en calorías en calorías y en calorías ok enseñamos las aulas enseñamos las aulas por ese lado dice 30 dice costo cuando te como que vas a tener 30 y 13 dice mar y los dos están lejos le voy a dar un chance si la quieren cambiar si no 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 estamos lejos y no se cayó si no la quieren cambiar no la cambian pero es que aquí venimos a aprender cambiando también la pista silencio por favor llevar una pista por ejemplo una manzana y tiene 60 calorías ojo teléfono verdad ojo teléfono y el banano tiene más él ya la pega vamos a hablar una dos tres pero cual 85 cuando cortado 80 y 88 madrid el banano en el teléfono celular y revisó mal porque era 89 así que salen al mismo tiempo era 89 porque alguien revisó tenémonos fuera ¿quién lo revisó? ¿quién lo revisó? ¿quién lo revisó? ¿quién lo revisó? no importa agarre con confianza si se quedan sin letras lo siento agarra agarre 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 todo agarre espacio eso es como el cántaro que iba al agua e iba dejando ¿qué haces Coto? eh eh ah no 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 ¿qué le pasa? agarre agarre tiempo esa de Coto no vale ¿qué le da de tomar a Coto? eh Mario va a ser facilísimo hacer letras de palabras Coto di la próxima abre todas las vocales lo que va a ser difícil de revisar agarre todas las vocales Agarren lo que gusten. La instrucción es clara. No se roba al oponente. Agarren lo que gusten. Siguiente. No, no, pero Cotto la devolvió. ¿Qué tomó Cotto? Siguiente. Muy feo, Cotto. Viene palabra. Viene pregunta. ¿Cuántas estrellas son solo cuatro? Son solo... Sí, son solo cuatro preguntas. Juan, si se acaban las letras, no hay más preguntas. ¿Cuántas estrellas forman la figura de la osa mayor? Y aquí solo pasan a recoger letras quien acierte exacto. Y la osa mayor... Pista. A simple vista. A simple vista. Recojamos teléfonos. A simple vista. Pista. Se observan siete. Siendo esta constelación una de las más perceptibles al ojo humano. Más imperceptibles al ojo humano. Y aquí está. Tiene más. Listo está, Bindas. ¿Qué se llama, Muri? Sí, sí. La última vez. Metiré al suelo. Tengo que contemplar las letras. Nueve dice, Muri. Bindas dice siete. Y la respuesta correcta es... Estaba viendo en la... Veinte. Ninguno de los dos pasa. Uy, no, lejísimas. La hora que hacemos. Tenemos el turno. Sí. Veinte. Siguiente. Igual. María Merlin. Aquí pasan... Ojo a ese celular. Lo voy a poner aquí más bien. Usted no sabe lo que yo estoy haciendo. Usted concentra en su juego, señor. ¿Cuál es la pregunta? Aquí pasan... No, no, no. Aquí pasan... Primero, el que está más cerca de la respuesta y luego en este sí. Siguiente. Correcto. ¿Cuántas especies de serpientes venenosas hay en Costa Rica? Hijo de... ¿Cuántas especies de serpientes venenosas hay en Costa Rica? Vista. ¿Cuántas? En el país existen un total de ciento cuarenta especies. Yo creo que son como la mitad. Ojalá la pegue, Murillo. ¿Qué pasó a estos chicos acá? Que duran mucho, porque duran tanto. Ya, listo, por favor. Sí, sí, sí. Tabletos de arriba. Se mueva con nosotros. Vaya, vaya a otro lado. 20 dice Merlin 3 y si suman las 2 dan 23 esa es la respuesta Merlin tiene más cerca así que entra, sale agarra las que quiera 3, 2, 1 ahora que, cuando es algo me avisan sale menos el más menos el más María, es que no podemos hacer trampa, estamos en un programa familiar María la C y la O la I 5, 4 esa no María, esa no esa María vale tiempo esa de Merlin no no ok, última aquí solo pasan aquí solo pasan los que tengan la respuesta exacta ok ok Mauricio Gaba Mauricio por qué me castigas exacta en aproximado verdad ok aproximadamente cuántos granos de arroz hay en una bolsa de un kilo yo sé ay aquel día yo sé la voz de más allá mira quién apareció por ejemplo les voy a dar una pista una cucharada de arroz pesa 22 decigramos y contiene 66 granos de arroz una cucharada una cucharada está viendo está viendo está viendo en un kilo multipliquen les puedo decir que hay chunche baje baje varias decenas de miles en un kilo no muchas varias decenas de miles y la última pista la última pista es es un número cerrado oiga cerrado cerrado es decir es un número cerrado si usted me dijera 41 mil no es cerrado cerrado 40 mil 50 mil 60 mil listos tabletas arriba ya arriba por favor Mau la suya 40 mil dice Mau y 50 mil después de la fórmula sí claro muy bien pasan los que tienen la respuesta exacta cuántos tienen aproximadamente hay 30 mil de arroz se lo dijo 30 mil así que con lo que tiene Johanna revisemos que todo lo que está solo lo que está detrás de la raya es decir lo que está en la raya no un minuto usted dice cuando vengan vamos a armar adjetivos para una persona claro corre tiempo adjetivos de personas 3 2 1 adjetivos bonitos bonitos amorosos amorosos aquí la tengo gracioso necesito la tiempo tiempo una 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 no copien yo dije eso una 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 entonces pásenle esta porque no voy tome toda esta recuerden que la m y la w no son iguales yo hacer esa marica igual esa que tuviste n n una una dígame otro adjetivo hay dos l una r una r bien allá hay otra pero ajá no lo repita sí pero no lo diga muy duro sí no van parejitos sí a pesar de que ellos tenían demasiado una r y una y tiempo por favor ya no más allá tiempo ya no más revisamos aquí aquí vamos a ver aquí está fea sí un adjetivo linda también amoroso tercera muy bien y especial especial que es cariñoso 3 correctos 3 con la mitad de la letra voy a empezar por acá bueno es que no tengo ojos en la espalda entonces me da miedo bonita está bien una feo dos amoroso bien 3 y yo me gracioso tenía tío pero me lo borraron aquí gracioso es decir tenemos cuatro cuatro tres cuatro ganamos solo un montón de letras copiando muy fácil amoroso gracioso yo pensé que tenía más creatividad ganamos ganamos muchas así que los ganadores del duelo de este sopa de letras giovanni linare el equipo azul alonso solín de la música por favor merlin y cotico y una vez así es saludos para don hernán garita que estuvo acá en la instalación de repartel nunca se pierde conexión un abrazo especial pura vida saludos muy especiales a elvira matarrita maris aborío roxana tencio y a mi familia que están en rafal de la abuela un besote y a mi novio un saludito para pastora montero y a orlando el paisa allá en santa rosa de turrialba saludos a miguel ángel a cate rojas que siempre nos está viendo a mi mamá mi papá mis hermanas y a mis hijas mariela núñez y a joel núñez en cachí en cachí cotico ya 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 todos estamos super sí pablo gulmán sí presten atención a esto escuchen esto quiero contarle dos cosas la primera es que no soy una locutora común y corriente me llamo eva y soy la primera inteligencia artificial de la radio costarricense y la segunda que todos los sábados a las 9 de la mañana puede disfrutar de autómatas inteligencia artificial ahora el nuevo programa dedicado al impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas eso que escucharon ustedes es inteligencia artificial y este fin de semana llega a la radio una locutora que no es de carne y hueso por primera vez conoce a eva la primera voz de inteligencia artificial podrás disfrutar de eva en autónoma autómatas perdón autómatas autómatas el nuevo espacio de radio monumental en 93.5 fm todos los sábados a las 9 de la mañana de nuevo nada más el inicio de ese audio esto que ustedes están escuchando ahí que van a escuchar dos cosas la primera es que no soy una locutora común y corriente de verdad me llamo eva y soy la primera inteligencia artificial de la radio costarricense no hay nadie hablando ahí es una máquina una computadora una computadora que no tiene emociones increíble si hay alguien pero es inteligencia artificial ella no llora ella no llora la primera locutora de inteligencia artificial no le vas a hablar es María era María era María era María era María soy Eva María soy Eva María Eva María Eva María nos puedes mandar a un corte comercial Eva María vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Conexión Fútbol inteligencia artificial yo sabía yo sabía que María no era María cuando la va esté saliendo es que el topo se está moviendo vamos a cantar lenta rola al compás de sus pumbarolas ahí está la memoria hace días tampoco jugamos memoria así que atentos atentas solo serán cuatro preguntas así que observen la imagen que saldrá en la pantalla ahí están los números y ahí están las figuras atención a esas figuras porque yo no salgo atención a esas figuras son invitados que han venido a Conexión en los últimos días son invitados que ustedes los han visto acá en los últimos días compañeros artistas periodistas y puede que le solicitemos cualquiera de los que está ahí listos mi amigo está ahí listos del uno al seis la primera fila la segunda fila del siete al doce del trece al diecinueve del veinte al veintiséis y del veintiséis del veintisiete al treinta y tres hay que malo ok también a treinta y nueve más bien vamos a ir viendo los dos al treinta y seis por al treinta al treinta al treinta son treinta es que aquí gringo me está diciendo treinta y nueve ok ya se volvearon seis por cinco treinta ahí está ya ¿cómo? seis por seis del uno al seis del seis al doce del doce ahí se me perdió listo ya mucho tiempo primera pregunta para el equipo azul primera pregunta para el equipo azul es ¿dónde está Edgar Silva? pregunta para el equipo azul respuesta rápida ya Solís Merlin Goto y Murillo uno dos no sí la nueve la nueve y la veintitrés nueve y veintitrés se abren esas dos muy bien muy bien ok vamos pregunta para los rojos ¿dónde está Cañero? Cañero 25 25 y 4 25 y 4 los abrimos muy bien muy bien que rapidez ok pregunta para los azules ¿dónde está King Loaiza? King Loaiza está en la ¿quién Loaiza está? tomando café en la no está en la creo que es en la calle o en la ¿cuándo viene? tiempo en la uno dos en la veintinueve en la veintinueve y la quince no 29 y quince no no la veintinueve está bueno ay la quince sí ok como fallaron tienen chance los rojos King Loaiza quince y treinta no no maría hasta arriba hasta arriba quince y treinta se abre quince y treinta no lo tenemos último chance creo que está en la quince y en la cinco y claro quince y cinco soy Eva no sé y me equivoco muy bien ok dos a uno pregunta para los rojos perdón para los rojos ¿dónde está esta es la última pueden empatar o pierden el juego ¿dónde está Harry McLean esto se me la sé lo prometo que me la sé tranquila traigo un vaso de agua traigo un vaso de agua para María y el siete y once prometido traiganle agua 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 siete y once cuidado María cuidado ¿estás segura? se equivocará en este momento estoy segura otra siete y once otra bien muy bien ok vamos dos a dos siempre confié vamos dos a dos perfecto para 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 cerrar aquí solo una pregunta para los dos equipos el que acierte realmente ok ¿dónde están los compañeros de producción de conexión? eso no los tomo en cuenta a la cuenta de uno dos ¿quién arranca? ellos 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 los azules ¿quién arranca? arrancan Marisa 18 ese es uno y 22 los abrimos están perdidísimos ok rojos 18 21 por supuesto claramente los abrimos 18 21 siempre pensando en ellos siempre señoras sí señores los ganadores del duelo de la memoria en el equipo rojo señora señora venga vea señora eso que está aquí usted sabe quién es ni siquiera vamos a decir el nombre pero usted sabe quién es lo está sintiendo en su corazón el amor que llega desde aquí a través de la televisión ahí al sillón de su casa le mandamos un beso afectuoso con el señor somos nosotros cuando lo sienta somos nosotros quiero mandarle un saludito a Juan José Vargas Zúñiga también a Jan Mata Zanabria y a la hermana de mi amiga Karol ¿por qué te están invitándonos aquí? yo a Julito y a José a José ya cumple oye ¿quién más? ¿qué más? ¿qué sería? les iba a decir bueno para cerrar la semana vamos a cerrarla bailando con el TikTok Challenge de conexión y quiero invitar a una persona que no ha venido todavía y ese es mi buen amigo Giovanni Hilares yo sí he venido a bailar pero a bailar el TikTok cuidámosle a Curly devuelva la canción y vamos de una vez empezamos de ladito va y ella sabe que esta vuelta ay 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 atrás atrás vuelta vuelta qué manera más sueltito adelante adelante aplauso ay 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 al otro lado ay 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 así perfecto lo hizo Linares yo le doy un perfecto no yo le doy un 10 mi hermano sí sí la intención es lo que cuenta ustedes pueden mandar perfecto no que deben mandar su video a la red a las redes sociales facebook e instagram o al whatsapp 87090606 y quedan participando por el nintendo switch que vamos a estar rifando el 9 de junio qué bueno se ganó un 4 con un 10 Pablo ¿sabe qué? quiero verlo la próxima vez aquí quiero verlo bailando se me pierde porque esto es con la otra semana viene Pablo claro que sí se me pierde dice ¿dónde está? quiero verlo a ver si supera hace 4 ya me lo sé de memoria así que la otra semana mando video como todos ellos como todos vamos de una vez ¿sabes con qué? yo hace día no jugamos esto tampoco le gusta a usted jugar stop claro que me gusta ok vamos a ver me fue malísimo pero sí jugué ¿cuáles son? va a aparecer en pantalla cuáles son las categorías las categorías de hoy pueden observar solamente una vez animal, color y cantante así que todo de frente no se tienen que voltear la letra se las dice yo ok animal, color y cantante está bonito eso puede ser el nombre del cantante puede ser ya sea el nombre o el apellido ¿verdad? sí señor ok 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 vamos vamos a ver qué letra nos aparece yo se las canto no se vuelvan tranquilos C C la letra C de casa vindas concentrado eso para la puña no lo hay antes de verdad vindas ¿cómo vindas? si digas stop ok vindas animal digámoslo los dos a ver animal cocodrilo pastor pastor bien color café café los dos muy bien cantante Carlos Vives Carlos Vives sí señor también pero lo dijo primero vindas así que el punto es para el equipo de rojo muy bien excelente es que no lo grite pero está bien más rápido entonces ahora sí María María y Solís que siempre me toca contra ese volumen ya saben cuáles son las categorías animal color y cantante concentrado y escribiendo bonito no vaya a ser una raya de taquigrafía ok ¿cuál letra? ya viene la letra va a aparecer en pantalla en ese momento y es la letra la letra J es fácil está fácil claro ese giramón está fácil solís aquí está concentrado color qué difícil ahí están pegados ¿qué? nadie me está diciendo nada cuidado aquí atrás silencio estoy bloqueado con el color con J stop stop ¿estop? ¿dijo María? ¿ya dijo stop? ok María ok entonces cuéntenos animal jaguar cantante Juan Luis Guerra color ¿cuál dígalo? jade nadie me lo sopló de verdad nadie me sopló nada ok pero vamos a ver si es un color o no nada más tengo dudas pero Solís jade ¿qué respondió? Solís ¿qué es lo que escribió usted? ella acaba de escribir eso yo escribí jaguar ah dime ¿cómo está? Juan Luis Guerra y lo que sí tengo duda es con jade acá también no 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 y el color jade es correcto es un tono de verde así que la ganadora otra vez el equipo rojo bien eso sí el AM fue la que le dijo a ella no nadie me dijo nada yo la vi haciendo así por eso después que me pida la cinta capitán maricotocotomari maricotocotomari animal color cantante y viene la letra va a aparecer ya 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 la L rápido stop ok Mari muy bien rapidísima podemos ver lo que escribió animal lapa color limón y cantante Luis Miguel me faltó el color el color limón animal lagartija cantante lullán y color color limón sí vamos a ver no hay que ver vamos a ver estamos revisando lima limón lima limón dije limón y el limón si es un col lila 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 puse yo ok todos lo han ganado los rojos sí sí los llevan tandeados los llevan tandeados vamos a ver qué pasa aquí escribiendo bien papi sí claro ya esto es el último hay otro ok animal color cantante y la letra y la letra es la letra e test up sí muy bien animal gato color gris cantante gaga lady gaga muy bien igual perdimos tres a uno ala 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 y gala que le has puesto el más el más tres a uno tres a uno van a poder elegir a linares o a mí ok y el que gana ese gana todo el juego no usted venga 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 anda de azul de una vez oiga linares no le creen no le confían no 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 fue por eso la vez pasada me pegaron una tandia por eso mismo no lo escogimos tranquila hazle tu show listo hazle lo tuyo te dejo ahí y viene letra viene letra f vamos 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 stop 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 quiero leer ese cantante y bien escrito y lindo foca color fusia no sé si se escribe así pero fusia cantante fonsi por lo tanto mi equipo mi equipo azul me ganó por el parruco azul 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 mario bien desastroso desastroso muy bien equipo rojo equipo rojo pido disculpas pero latina yo escribo lindo yo escribo lindo saludos hasta a atenas a maria fernanda también a siomara mora a beatriz cedeño a iria salazar a flora venegas y a roxana alpizar saludos a toda la gente ya en santa rosa de turrialba un fuerte abrazo y a todas las zonas allá de turri saludos de nuevo a la gente de zapote y a la gente de guadalupe también para doña lilian bustamante que nos está viendo en gatillo saludo especial para ella y para toda su familia sabe para quien para la gente de san ramón también y es más para la gente de moncho que no se pierde ningún día conexión como no se pierden tampoco lo que nos van a contar maria gonzález y maria escalante que será eso que nos van a contar no se maria dice que tiene dudas es que estoy preocupada porque maria que será el incógnito de esta semana en la matraca no se tantos detalles lo que si se es que viene a cortar cabeza como si suena suena raro eso es un verdugo está preocupante viene a cortar cabezas porque es la reina de corazones que va a estar a las ocho de la noche por la matraca y no se lo pueden perder está buenísimo ya lo saben a las ocho de la noche bueno vamos a un corte comercial queremos quedarnos pero Eva dice que vamos al corte ya regresamos yo sé que tanto me gustó y ahora navegamos por el ley y para cenar me voy también bienvenidos con la bestia señores necesito Pablo que me cambien que me cambien al compañero aquí te voy a decir algo María este juego no lo he perdido nunca y no pienso perderlo hoy así que espero que es el 100% y más María por favor eso es importante para mí para mí es muy importante yo no sé pero es que sí esos problemas de camerino esos son muy típicos realmente están ensayados para debilitarlos ustedes en el cuadro morado ustedes eligen abecedario 1 abecedario 2 María Vindas Solís Murillo número 1 Solís siempre quiere ir a lo fácil entonces Vindas y María el 2 Murillo y Solís arrancamos con ustedes el abecedario 3 minutos recuerden que si no saben dicen paso si se equivocan el crono se detiene y pasamos al otro equipo arranca el 1 Solís y Murillo fueron los que pidieron abecedario 1 déjole preparados Solís y Murillo 3 minutos con la letra A pérdida temporal de las sensaciones de tacto y dolor producida por un medicamento con la B ventana abierta hasta el suelo de la habitación generalmente con prolongación voladiza con barandilla con la letra C dicho de un producto que se utiliza para la higiene o belleza del cuerpo especialmente del rostro paso con la letra T dicho régimen que se manda que se manda a observar a los enfermos o convalescientes en el comer y beber régimen que se manda a los enfermos o convalescientes en el comer o beber paso E líneas claras que aparecen en la piel debidas a desgarros con la letra F baile más conocido dentro de la danza española caracterizado con la letra G nombre de país sudamericano de ingresos medios altos es el tercer país más pequeño de América del Sur después de Surinam y Uruguay Uruguay con la letra H polvo que resulta de la molienda del trigo o de otras semillas paso con la letra I arte de producir fenómenos que parecen contradecir los hechos naturales arte de producir fenómenos que parecen contradecir los hechos naturales paso con la letra J campesina medieval que afirmando recibir visiones de Dios cambió las tornas de la guerra de los 100 años a favor de la victoria francesa fue martirizada por sostener su afirmación gitana Juana de Arco ok y gitana es con qué era la letra J perdón perdón ok es que me enredé ahí que tapaba quien nos taparon no podía ver bien gitana pero qué tiene que ver que no podía ver yo no yo tengo un problema yo necesito ver estoy con solís con eso necesito ver yo todo eso ok pero entonces necesitamos hacer que los televisores se acerquen más ok arranca María y Finda con la letra A ave nacional de Estados Unidos águila con la letra B prenda larga y estrecha por lo común de lana o seda con que se envuelve y abriga el cuello y la boca bufanda con la letra C concentración grande de peces generalmente de las cartúmen con la letra T deformar un sonido una imagen una señal durante su transmisión o reproducción deformar sí pasamos con la letra E capital y ciudad más grande de Suecia Estocolmo con la letra F conjunto de costumbres creencias artesanías canciones y otras cosas con la letra G conjunto de personas que tienen un mismo ejercicio profesión estado social con la letra H figura retórica que consiste en exagerar las características o aspectos de la realidad con la letra I que es absurdo o que no obedece a la razón con la letra J uno de los artistas latinos más reconocidos de la actualidad algunos de sus éxitos son mi gente agua y bonita carabe de palo no J Balvin J Balvin agua bonita mi gente agua ok bueno se pareció vamos con Solís y Murillo vamos vamos Solís y Murillo tienen Solís y Murillo tienen las definiciones más largas entonces les vamos a dar unos segundos más de tiempo cuando se acabe gracias caballero con la letra K nombre de la película en la que el panda poe trabaja en la tienda con la letra L ave nocturna con plumaje muy suave cabeza redonda pico corto y encorvado en la punta ojos grandes y de iris amarillo y cara blanca en forma de corazón paso con la letra M en estadística es el valor situado en la posición media cuando se tienen los datos ordenados de forma ascendente o descendiente paso con la letra N agregado visible de gotitas de agua de cristales de hielo o de ambos suspendido en la atmósfera y producido por la condensación de vapor de agua nube ok se detiene les ha ido mal y algunas están muy sencillas es viernes es que nos tapan yo no puedo no puedo la letra L era sumamente fácil la letra L que donde yo vivo no hay lechuzas ok vamos con que letra en Iberia no hay lechuzas con la letra K no escucho nada con la letra K cumbre más alta de todo el continente africano es la cuarta montaña más alta con la letra L juego de azar estatal en que participa adquiriendo billetes que se premiarán lotería con la letra M mamífero prehistórico de la familia del elefante mamut con la letra N personaje que encabeza la lucha contra la el apartheid estuvo preso con la letra Ñ contiene la Ñ uña grande y dura de las patas del caballo u otro pezuña con la letra O estudio de los dientes y del tratamiento de su tolencia otología con la letra P polígono de 15 lados y 15 vértices pasemos con la letra Q introduce una oración que indica la identidad o la característica de una persona una oración introduce una oración que indica la identidad o la característica con la letra R es una de las hortalizas más dulces y llenas de energía consumirla te ayuda a controlar la atención y proteger el corazón remolacha con la letra S resumen muy breve y general de una cosa especialmente de una novela película u obra teatral sí 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 paso paso con la letra T aplicación de citas encuentros e incluso que se le puede considerar una red social es la que usa solís ¿cómo se llama? Tinder con la letra U órgano mamario de las vacas y otros mamíferos como con la letra V agua en la fase gaseosa que se forma cuando con la letra W torneo oficial de tenis que se lleva a cabo en un con la letra X contiene la X que es de una calidad un refinamiento y un gusto extraordinarios paso con la letra Y lugar en el que se encuentran restos arqueológicos yacimiento con la letra Z ruido áspero voy a terminar con la letra Z ruido áspero ¿cómo? no sé ¿cómo era? ruido es que no escucho el problema es que no estoy escuchando sí ruido dijiste ruido áspero continuado sufrido sufrido dijo Vildas sufrido ok está duro vamos nosotros te quiero más participativos te felicito siempre confié con la letra Ñ Ñ contiene la Ñ conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican a conseguir un fin determinado no paso con la letra O nombre de canción en la que una persona le pide a su ex amante que se vaya para no volver jamás es interpretada por Pimpinela olvidar olvidame digamos que está bien P supercontinente formado a finales del periodo Pérmico por la colisión de todos los continentes con la letra Q nombre de la selección que se realiza todos los martes de la sección que se realiza todos los martes en el programa informe 11 de las historias con la R movimiento giratorio y rápido del aire el agua el polvo y el humo paso con la letra S nombre del cangrejo bruñón y testarudo ayudante del rey tiritón además canta la canción bajo del mar en la sirenita Sebastián con la letra T signo que se emplea para señalar la acentuación de una palabra o para diferenciar y les voy a dar una más por mis equivocaciones al leer u acondicionar una porción de terreno y prepararlo para su uso urbano abriendo calles y dotándola de luz pavimento y demás servicios y como urbanizar urbanización no sé algo así urbanizar ok no le llegamos fueron buenos rivales 11 aciertos para Solís y Murillo sencillamente fatal la participación de Solís y Murillo por su parte Jorge Vindas y María González mantienen la hegemonía en este abecedario con 20 aciertos se acaba de ganar un helado de chicle María González felicidades un saludo a Denis Quisada Diego Montero Gabriel Duarte Jorge Monge y Gabriel Blanco y a todos ustedes por siempre acompañarnos aquí en Conexión familia araya doña Cecilia Vargas y la vecina Vindas doña Marielos yo quiero mandarles un saludito a Brian Bejarano a Roch Nelson Sánchez y Andrés Molina un saludo para Tatiana Quiroz que dice la saludemos hoy a su hermana a su mamá Tatiana Allison Mayela Indesamparado un abrazo para ustedes Cecilia Cecilia un abrazo Cecilia donde era San Ramón San Ramón de Alajuela un abrazo doña Cecilia besitos besitos y vos que vos que nos traes una lista ahí también larguísima si si ahí traes los periódicos pero gane algo entonces gane algo está más a medio bien ok ok pero entonces mandemos una vez saludora la gente que nos manda su video selfie siempre vamos a verlos vamos a verlos después una hola a todos los de conexión mi nombre es Jimena y mi nombre es Jimena un saludo a todos los de conexión chao un saludo para mis papás y papás y para todos los de conexión su opinión hola a las noches saludos desde paraíso cartago soy gran saludos a mariachi y a todos ahí vivas a prisa hola soy Daniel un saludo para Alonso Solís hola soy Rosa un saludo para Jorge Vinda un saludo a Conexión Fútbol y que vivas a prisa y un saludo a mi familia que está aquí conmigo hola Conexión Fútbol mi nombre es Dalelis quiero mandar un saludo a Solís a Mari y a Chulche son de Bosque de Guasimo chao hola amigos de Conexión hola le mandamos un saludo a todos bravo bravo de verdad muchísimas gracias por ese montón de videos selfies que nos mandan se los agradecemos de todo corazón y como siempre decimos por favor no se desespere siga mandándolo que en algún momento ahí los vamos a pasar pero muchísimas gracias a veces reciben cincuenta son montones de miles de miles de miles bueno que dicha que dicha que hay tanto cariño y bueno ya estamos en el 21 ya que buen encuentro que tenemos Mauricio el Chunche Montero contra Gabas vamos Chunche Montero representa al Miami Heat y los Denver de Nubes los Nuggets de Nubes es el Pablo Gabas excelente además Chunche cuando trabaja es muy serio ya arrancó ya arrancó la final pero no le vamos a decir la camisa le va con el balón muy bien vamos de una vez Mabu listo listo esto vendría siendo como el Miami Heat vamos Chunche vamos Chunche solido Chunche solido ahora que estamos hablando de Miami Chunche tiene una finca allá en Miami ahí está bien es verdad sí claro para soliérselas es que Chunche ha practicado está practicando está practicando claro la máquina que todavía no ha salido sigue sin salir vamos Chunche es un momento es un momento tengo que alejarme aquí aprovechar porque esto es mental Chunche tengo que alejarme no 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 eso fue en el rebote tengo que alejarme tengo que alejarme porque cuando cae esto está fea la cosa alejese alejese segura segura vamos vamos Chunche esto es nuestro Chunche Currie podemos observar las posas nasales de Pablo Gava se empieza a abrir está molesto ahora sí agárrese 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 duro porque calentó eso capitán calentó eso es una cuestión de tres tiros que necesita siempre normalmente no no si es como para agarrar el brinquito para calentar vamos vamos bien a lo último lo voy a placionar eso es eso es así se habla brinco con brinquito y todo uno más para Chunche a lo Michael Jordan vamos de caballito excelente vamos Chunche está despacito vamos el Lebron de Costa Rica el Chunche Montero manda uno en uno verdad sí sí es para hoy dos más muy bien ya abriste la zona nueve no sean así apúrense bien el Copeto también sigue qué manera eso metió presión bien metió presión Chunche Chunche ya no tengo vito pero no tienes margen Chunche que nos están esperando vamos lindo vamos una fiesta ustedes van a ir vamos a ir a pasear a pasear el viernes nos está esperando Pavo en San Mateo una pijamada por si quieren llegar ustedes amigos yo llevo bien pijama de una vez 16 a 6 el marcador en ese momento adelante Chunche vamos Chunche vamos 16 a 11 con todo 17 oh bien vamos está diciendo Pavo que lleven bloqueador perfecto ya lo tenemos puesto claro 17 a 14 se acerca a Gavas este es el suyo pero está esta es ahora a dos puntos están ojalá no llueva así 19 19 19 19 no mejor no 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 piénselo 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 él se pone nervioso no puede ser la presión lo mata esto puede ser la presión lo mata 18 19 Puedes irte aquí Nada, nada Oh, sí, señor Sí, señor Muy bien Muy bien Bien, Chuche Bien jugado Equipo ganador, por favor Saluden porque se lo merecen El equipo rojo nuevamente Quiero mandar un saludito a Pabla, ya vamos para allá Espérenos Yo quiero mandar un saludo a Anel Soto A Diego y Rolando Ugarte Conocimos a un señor que se llama Sigifredo Sigifredo Gutiérrez Allá en Montedeoca, un abrazo a Sigifredo A toda su familia, a sus nietos, están muy lindos y grandotes Sí, aprovechar para saludar a la gente Del puerto, que salió campeón De la primera edición del básquetbol Bueno, y aquellos amigos de ustedes de Sigifredos Que siempre saludaban La familia Araya Tres generaciones En Sigifredo, tres generaciones Tres generaciones Bien, que ven conexión La abuela, la abuela y los hijos Así es, así es La bisabuela Muchísimas gracias, compañeros Todos por esta linda semana Gracias por habernos acompañado durante todos estos días Recuerden que el lunes tenemos reto El lunes tenemos reto acá El lunes próximo reto El jueves también tenemos reto Tenemos el martes invitada Invitada El martes vienen muchas damas ¿Llamas? Va a ser hombres y mujeres El martes viene la invitada Que usted no se puede perder Y el miércoles otra invitada Ahí estaré entonces ¿Podemos venir a ver el programa? No podemos ver ¿Podemos venir a ver el programa? ¿Ven que venir a trabajar? No, tiene que ver No, es más ¿Le digo quién viene? Por favor Sí Por lo menos el lunes Por lo menos díganos quién viene el lunes Contra quién es el reto El lunes o el martes El martes, el martes El martes, el martes Y te casas ni te marques El jueves, el jueves ¿Cuál prefieren? El viernes Martes Martes ¿El martes? Sí, sí El martes El martes, sí, el martes Eh... ¿Quién viene para faltar? ¿Quién viene? Le voy a buscar el más Vea, aquí hacemos Cantante Nacional Trabajó aquí en Repretel Un tiempo No, ya sí que viene El programa De acá de Repretel ¿Quién viene Fabrizio Alvarado? No, no, no Es dama Gracias Es dama Es dama Ajá Eh... Muy conocida ¿Por qué empieza el nombre y el apellido? Con M Los dos Los dos No me digas Sí Y el apellido es una fruta Mauricio Montero Y el de San Ramón ¡Vamos! 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 Ya sé quién es Voy a decirlo M.M. Famosísima Mejor lo diga ¿Va a cantar? Mejor lo diga ¿Va a cantar aquí? ¿En vivo? A mover el... Vamos a moverlo No se lo puede perder El martes sí vengo Yo no falto el martes Lo vengo el martes Lo vemos si Dios quiere la otra semana No se lo puede faltar ¡Bendiciones! 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 A las cinco de la tarde Enseña el cuerpo La vida ya no toma en cuenta Y acá está mi cuerpo Esperándote Enseña el cuerpo